La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El apóstol Pablo, cuando se dirige a la comunidad de Colosas, nos recuerda esas virtudes domésticas que toda familia debe practicar en sus hogares. Y finalmente el Evangelio nos ha contado esas dificultades, las vicisitudes de las familias que pasan hoy día también reflejado en ese hecho de María y José que tienen que ir con el niño fuera de su país hacia Egipto para verse libres de la ira de Herodes. Y queridos hermanos y hermanas, contemplar la Sagrada Familia nos llena de alegría. Es una de las imágenes más entrañables que nos ofrece la Navidad. Nos llena de ternura que nos produce la intimidad familiar. Su fiesta fue hace poco establecida por el Papa León XIII para dar a las familias cristianas un modelo evangélico de vida, de virtudes domésticas y de unión en el amor para que después de las pruebas de esta vida puedan gozar en el cielo de la eterna compañía de Dios, el Creador y Padre. El hogar formado por Jesús, María y José aparece como maravilloso ejemplo para toda familia humana. Y el evangelista nos presenta de esta manera el ambiente que se vivía en dicho hogar. El niño crecía en sabiduría, en estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Así nos muestra el clima humano y espiritual que se respiraba en aquella sencilla familia y que les ayudaba a crecer mutuamente en la fe, en la confianza, en el respeto, en el diálogo y en la mutua entrega. Al nacer en el seno de una familia, el Hijo de Dios redimió, la redimió y la consagró. Con su presencia, la familia adquiere algo de Dios, algo de su misterio. Por eso, toda familia humana hunde sus raíces en Dios, la bendice constantemente, la fortalece en las dificultades, le ayuda a estar más unida y le da crecimiento y fecundidad. En nuestra sociedad, queridos hermanos y hermanas, no todas las familias pueden gozar de la armonía de la familia de Nazaret. Hay muchas familias heridas, familias rotas, manchadas, familias cerradas, vacías, llenas, llenas en las que en vez de amor hay frío. En vez de alegría hay angustia, en vez de reconciliación hay alejamiento. Familias, familias donde no se ha aprendido a dialogar, sino a gritar, no han aprendido a compartir, sino a consumir. No se ha educado para la responsabilidad, sino para el conformismo. Olvidando estas dos maravillosas palabras, que el Papa Francisco constantemente nos la recuerda. En las familias debe resonar estas palabras, saber decir gracias y saber pedir perdón. Y siempre estas dos palabras, unidas a la misericordia y a la ternura. Por eso la familia cristiana, inspirándose en la Sagrada Familia, debe renovar su autenticidad y su vivencia de amor, siendo fermento de renovación para toda familia humana. Si el futuro de la humanidad se fragua en la familia, el hogar cristiano debe cultivar el amor y la vida para transformar a este mundo. Es en ella donde resuena con mayor fuerza las palabras del Papa San Juan Pablo II. Familia, sé lo que eres. Es decir, comunidad de vida y de amor. Solo la familia hecha de relación respetuosa y cariñosa, de comunicación íntima y entrega servicial y sacrificada, de comunión, de común unión, de alegrías, penas y esperanzas, de fe compartida, de reconciliación ofrecida, puede ser creadora y escuela de humanidad. Hoy, queridos hermanos y hermanas, estamos invitados a mirar el modelo de la Sagrada Familia, que nos digan el secreto para formar una familia ideal y podamos lanzar luz entre tanta oscuridad que a veces nos rodea. El Papa San Pablo VI, en su visita a Nazaret, reconocía en la familia de la Sagrada Familia, tres virtudes fundamentales para hacer de nuestras familias una verdadera iglesia doméstica. Y la recuerdo porque no pierden su actualidad. La primera virtud, el silencio. Queridas mamás, Contemplen en María la virtud del silencio, que sus corazones busquen con ansia esta indispensable condición del espíritu. Estamos acostumbrados a vivir aturdidos por los ruidos del mundo. Tantas voces que no nos dejan escuchar la voz de Dios, que trae paz al corazón. Y lo que es peor, no permite escucharnos los unos a los otros. El silencio de Nazaret nos enseña el recogimiento, la interioridad, la actitud de prestar oídos a las buenas inspiraciones. El silencio del corazón nos permite oír la vida de nuestros hijos, escuchar el corazón del esposo, y como madres y ejemplo de María, ser fuentes de unidad en nuestras familias. La segunda virtud, el trabajo. San José, hombre justo y trabajador, ejemplo de rectitud para los padres de hoy. ¡Qué dignidad tan grande para José! Por el trabajo de José, se le reconocía a Jesús como el hijo del carpintero. La cultura desde nuestro tiempo, ha denigrado el rol del padre, desvalorizado el esfuerzo del hombre como cabeza y sustento de la familia. Pero José en su fidelidad, fruto de un corazón puesto en manos de Dios, es para los padres un testimonio de guía en el camino. Su fe profunda, su confianza en la voluntad divina, mantuvieron a su familia unida y segura. Queridos papás, sean hombres de fe, vivan su fidelidad a Dios y a su familia con total entrega y alegría, y recuerden siempre que su trabajo es un don al servicio de los suyos. Y la tercera virtud, la vida doméstica. En la intimidad de su hogar, Jesús crecía en sabiduría y en gracia. En la vida familiar, Jesús vivió la comunión de amor, desde la sencillez y la austeridad del hogar, y así descubrió y aceptó su misión. Queridos hijos, encuentren en Jesús el modelo de seguir amando y respetando los tiempos en familia. Muchas veces, los jóvenes no hallan valor a estos momentos, buscando siempre excusas para salir y estar fuera de casa. Pero hoy la Sagrada Familia les hace el llamado de poner el corazón en sus hogares. Busquen, reclamen a sus padres tiempos para estar juntos, para dialogar y disfrutar del cariño de ellos. Aprendan a quererse y aceptarse. Y como nos recomienda el Papa Francisco, a jugar y a reír juntos. Queridas familias, alimenten la vida familiar con la oración constante, con la lectura asidua de la Palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, en especial la Eucaristía y la Reconciliación. Practiquen, practiquen las obras de misericordia. Sean verdaderas iglesias domésticas, escuelas de amor, de fe y de fidelidad. Familia que encuentran su alegría en anunciar a Jesucristo en salida misionera, testimoniando el amor que tenemos al Padre y queremos que todos descubran a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, para que les muestre el camino que nos conduce a Él, que sea la verdad que nos hace libres y sobre todo la vida que nos llena de ilusión. Les invito brevemente a contemplar el Belén, el presepe. Ahí encontrarán a Jesús, a José y a María, modelo de estas virtudes que acabamos de meditar. Y por eso podemos decir también nosotros al concluir esta homilía, Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Sagrada Familia de Nazaret, ruega por nosotros. Amén.